Bolisil ni Shem ni Kakda ¡Vos! Necesito que renuncies al trabajo ¿Ah, sí? ¿Que tenés un puesto de mozo para ofrecerme? Están de vuelta El primer ministro de Rusia está en peligro y dependo de vos Están acompañados ¿Eso es serio? Selfie con la monkey Están en problemas ¿Qué es eso que tengo adentro? Una bomba No quiero morir, no No sé si lo puedo dar parado No, no Esa opción es... No, no, no puedo Siempre me pasa lo mismo Si no hago en el baño de casa, no puedo hacer en ningún lado A medida que no te acerques a Corbin, no van a hacerte explotar Si tu nivel de adrenalina sube, la generación de endorfinas aumenta y... ¡Bum! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Papá, ¿qué haces? No, no, no ¡Bum! ¡Bum! En vacaciones de invierno Se llevaron a la nena La acción Tranquilo, no, no, no va a pasar... ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? No, que tenés una pestaña que ya... ¿Sacaron la pestaña? No me toques tanto tampoco La diversión Valen por dos Soy la única persona en este país capaz de hacer este trabajo Haber que hacer este trabajo en el país Es que no vayan a hablar del mundo No, 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 no... Estreno 2 de Julio